La semilla lara para que sale Chacu 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 chay Chacu 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 chay A ese ser villan al mar año A mi riso de ser Ay que la tarea se termina aquí señor Chacu 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 chay Yo le vaya a pasar a usted también Chacu 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 chay Así Chacu 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 chay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!